Que seas libre, no quiero darte solo un rato de mi vida, no quiero separar mi vida solamente. Que seas libre, no quiero darte mis palabras como tú, quiero un ilumio de alabanzas en mi bondad. Que seas libre, no quiero darte. Que seas libre, no quiero darte mayas y la luz en mi ventana dobleme, no quiero darte que seas libre. Y de eso, es que eres cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, eres mi deseo, que seas un líder. No quiero darte el mundo, Padre, de mi sangre. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas un líder. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradar. Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte. Que seas diverso, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aviento en la mañana y la luz en ti ventana. Que seas diverso, que seas cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, eres mi deseo, que seas diverso, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aviento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas del primer aviento en la mañana y la luz en la mañana y la luz en 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 la luz. Que seas mi luna Que seas mi luna Que seas mi luna Mi paz y mi luna Que seas 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 mi luna Gracias.